Fue muy bien, para mí cayó muy bien Yo soy un monje, así no estoy acumulando karma Y la manera que Dr. Cabrera también dijo acerca de Thakur Guru De último y después Thakur, alguien está sufriendo, Jesús, alguien como Madre Divina, etc. Muy bueno también Yo puedo agregar, como varios de ustedes están también un poquito Intentaron, para entender su situación como discípulos, ¿no? Yo también, si voy a pensar acerca de mi situación como iniciado Sí, seguramente, Ricardo dijo también muy bien, tiene un antes y un después En mi caso, realmente, muy destacado esto Yo no soy la misma persona Seguramente tenía situaciones, muchas cosas favorables en ese sentido de la vida Pero después de recibir la iniciación, gracias del Guru y gracias de la organización Absolutamente, otra cosa, nueva cosa, ni siquiera podemos comparar Una cosa absolutamente nueva Y ese Guru Y ese Guru Y da Mantra, Guru Humano Normalmente en nuestra tradición Transmite por medio de ciertos mantras Este nosotros Después alguien Comienza a repetir, practicar con esas mantras Con un Vedantista Para nosotros tenemos cuerpo denso, cuerpo sutil y cuerpo causal Y ese Guru Con Guru Humano Con su nombre y forma Alguna manera queda, continúa Con mi cuerpo sutil Alguien se está dejando practicar otra cosa Pero aún así Nunca pude negar Yo nunca pude negar La Esa, la gracia que recibí Y darme la presencia de mi Guru Conmigo Y este, seguramente otras personas Quienes recibieron iniciación Silvia estaba tratando De explicar cómo La presencia de su Guru Espiritual De ciertos otros también Directamente Entonces Guru Queda con su nombre y forma Acompaña O junto Alguien practica O no practica Esa es la voluntad divina Guru Humano Y también Ideal Spiritual Ideal El Centro de Igualidades Tiene con cierto nombre Y forma Este nombre y forma Como Guru Coloca En el cuerpo sutil O el cuerpo causal Con ese discípulo Este también continúa Nadie puede negar Quienes practicando Observa Nadie puede negar ¿Qué sucedió? Bueno Algo concreto Quedó conmigo Que no puedo negar Y ese de Mi poema Tu señora Nancy Leyo Así seguramente Muy agradecido Bien Eternamente Bien amado Y amado Esa palabra Usa bien amado Usa mucho Señor Vico Berti Vico Berti Bueno Este Aparte de esto Yo estoy tratando Entre mi mantra Ideal y tú No hay ninguna diferencia Ustedes quienes están practicando Deben tratar de entender En el proceso de Nuestras prácticas O puede ser Según Señor Giovanni Nuestra evolución Evolución espiritual A mi me parece Que llega el momento Uno se vuelve consciente En caso de alguien Puede Llegar Ese estado de conciencia Al instante A alguien Gradualmente O firme Más y más Se vuelve Es así Como Alguien Explicó De Gu Y de Rú Palabras Dos palabras Doctor Cabrera Dijo Algo Oscuridad Y otro Esa es luz Gu Garas Chondho Garas Y 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 Pues ya 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 Entendí Y Una vez Que Entiende No puede Más Negar Puede Ser Alguien Debido A la Influencia De Tama Puede Por el Momento No Está Recordando Esto Así Necesario Fuertemente Volverse Consciente Que Nunca Va Olvidar Esto La Misma Cosa Yo Mantra Sajari Saksha Y Jari Sajurushayam Lo que es el mantra Es el Jari Dios Mismo Y Dios Es el Guru Uno Se volviendo Consciente Practicando 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 Se volvió Consciente Acerca De la Existencia De la Divinidad En el mantra Al mismo Tan Instante O Puede Ser Entendiendo Este Es el Jari Dios Antes Dios Este Nombre Y Forma Particular De Dios Sea Jesús Sea Cali O sea Después Está Entendiendo Que Está Volviendo Plenamente Consciente Acerca De la Existencia De la Divinidad En su Propietaria Y Después Esa misma Divinidad Cuando Está Sintiendo En su Propio Interior En su Guru En su Ideal Espiritual Automáticamente Espontáneamente Viene Esa Conciencia Esa Comprensión De la Existencia Presencia Divina En todos Que Es Simple ¿No? Al mismo Tiempo Lleva un Bu Tiempo Porque Muchas Veces Nosotros No Queremos Que Quien Quiere Ese Señor Dijo Claramente Pegue Y Le Os Dará Es Verdad Esa Palabra Buscar Y Hallaréis Knock Golpear Matir Y Le Os Abrirá Absolutamente Literalmente Tu Verdad Esa Palabra God Spirit Dios Es El Espíritu Y Debe Realizarlo En Espíritu Y En Verdad Solo Este Nombre Y Forma De Ser Su Guru Sea Su Mantra Sea Ideal Elegido Uno Se Vuelve Consciente Acerca De La Existencia Presencial Inglés Dice Ever To Be Ever Se Vuelve Consciente Todo Solo Este Asunto Está Bien Entre Mi Mantra Ideal Y Tú No Hay Ninguna Diferencia Son De La Misma Sustancia La Plena Conciencia Señor Por Tu Propia Gracia Así Guru Humano Este También Voluntad Divina Por La Gracia De Ideal Elegido O Gracia Del Dios Ese Guru Humano Llega En La Vida De Una Persona Particular Y Quien Continua Con Esa Practica De Esa Disciplina Es Un Discipulo Un Discipulo Así Practicando La Disciplina Un Poquito Una Cosa Un Poquito Difícil De Entender Sería Juego De Palabras Bueno Entendemos Más O Menos Que Es El Guru Iluminación Guru Es La Conciencia Más O Menos Que Esta Entendemos Que Es El Mantra Que Trata De Entender El Significado Del Mantra Va En Contra Si Es El Centro De De Devoción Está Integrándose Con La Divinidad Con Una Submisión Entrega Total Está Bien Y Dios Siempre Es El Dios Infini Cuando Practicando Antes Practica Dios Es Dios Personal Dios Es Dotado De Las Cualidades Interminables Interminables Cualidades Cualidades Así Todo Todo Este Es El De Dios Es El Todopoderoso Todo Misericordioso Todo Bondadoso Eso Todo Estamos Diciendo Este Es Son Cualidades De Dios Con Atributo Y Bueno Vamos A Tratar Con Progresar Con Dios Con Su Atributo Con Sea Cualquier Nombre Sagrado Cualquier Forma Sagrada Sirve Y Después Vamos A Ver Cómo Podemos Trascender Ese Nivel Dios Más Allá De Cualquier Atributo Cualquier